¿Qué es la transformación en el año 2011? ¿Qué es la transformación en el año 2011? ¿Qué es la transformación en el año 2011? El gobierno cubano empieza a introducir un grupo de cambios que yo diría que son los antecedentes más directos y más importantes de las transformaciones que están teniendo lugar en la actualidad. Muchos de los cambios que están introduciéndose hoy tienen un antecedente importante, comenzaron de alguna manera en esa época, alrededor del comienzo de la década del 90. Hay varias que llamaron bastante la atención de intelectuales, pero también desde el punto de vista del sector de negocios de varios países. El país invitó a empresarios extranjeros a invertir en Cuba, se abrió también un espacio para el sector privado dentro del país. Algunas áreas de la economía se liberalizaron bastante. Cuba, por ejemplo, cambió de manera importante la estructura de su comercio exterior, desde Europa del Este de la Unión Soviética hacia Europa Occidental, América Latina, Canadá y crecientemente China también. Y otros países asiáticos, ese modelo cambió también durante la década del 2000, un relacionamiento más cercano con algunos países de América Latina, por supuesto Venezuela, pero también más recientemente Brasil, por ejemplo, que ha jugado o había empezado a jugar un papel importante en las relaciones económicas externas. Pero bueno, mi colega acá, Antonio Romero, va a hablar más en detalle sobre ese aspecto. O sea, que hay un grupo de cambios que tienen lugar en Cuba durante los 90, que son un antecedente bastante importante para, digamos, los cambios que están teniendo lugar hoy. Luego, en el año 2006, Raúl asume de manera interina la presidencia y ya desde el propio año 2007, el presidente empieza a hablar acerca de la necesidad de producir cambios más profundos en los modelos básicos humanos. Quizás el diagnóstico en ese momento fue, bueno, evidentemente, aún si sobrevivimos a una crisis tan profunda como la de inicio de los años 90, no estamos obteniendo progreso suficiente en la mayoría de las áreas que pueden ser importantes para nosotros. Y sobre todo el hecho de que incluso aquellos que Cuba considera que son los logros más importantes de su proceso, estaban empezando a tener problemas. Pues claro, una economía que no sostiene suficientemente, digamos, o que no provee suficientes recursos para sostener las amplias prestaciones sociales, en el caso cubano, pues empezaba a ser un problema para continuar con ese problema de las. Y eso da lugar a un proceso limitado en aquel momento de algunos cambios que empiezan, sobre todo en la agricultura, por el hecho de que había un diagnóstico bastante consensuado dentro del país en relación a la necesidad de cambiar la dependencia importadora que tenía Cuba respecto a los alimentos, para que tenía un potencial agrícola, no, por supuesto, como quizás el caso de Argentina, pero evidentemente mucho mayor de lo que estábamos aprovechando. Y al mismo tiempo el país estaba importando cantidades importantes de alimentos y se entendió que era una situación insostenible y empezaron en una manera incluso también importante en ese modelo agrícola. Luego Cuba, a través de una crisis financiera, una combinación de eventos, algunos de ellos relacionados con la crisis internacional que se desabra en 2008, Cuba sufrió una crisis financiera bastante importante desde 2009-2010, que yo creo que creó las condiciones para que se decidiera mover el proceso hacia una etapa superior, en el sentido de transformaciones más profundas y más sistémicas, si se quiere. Y a partir de ahí donde se lanza, digamos, se consensúa este proceso, que son los lineamientos, que da lugar a un documento que se conoce como los lineamientos de política y económica social, que ha sido el programa de facto de transformaciones, reformas, de acuerdo a que no respetó a partir del año 2011. Ese programa contiene una serie de propuestas en ámbitos muy diversos, realmente quizá está disperso la propuesta en muchos sentidos. Y vamos a referir a dos o tres elementos que son claves para entender hacia cómo se ha ido moviendo ese proceso de transformaciones, con, por supuesto, en relación a muchas variables que influyen en la velocidad y en el alcance del mismo, nuevamente. Primero, digamos, el elemento básico importante acá tiene que ver con la transformación de la estructura de la propiedad. Cuba viene a un modelo donde la empresa estatal, el sector público mayoritario, dominante, en la esfera económica, y la propuesta un poco viene dirigida a diversificar un poco más esa matriz de propiedad, incorporando más sectores privados y también cooperativas, que eran menos importantes en Cuba, estaban concentradas en la agricultura y ahora la propuesta es extenderla a otros sectores de la economía. Y al mismo tiempo también vamos a darle un papel más importante a la agricultura extranjera, que ya existía en el país, pero que de alguna manera había sido muy lento su evolución a lo largo del tiempo, se propone darle mucha más ponderación a ese factor. Se sobreentendía que también se quería transformar incluso la manera en la cual se manejaba, se gestionaba la empresa estatal, la empresa pública, pero quizás ahí la evolución y el progreso ha sido bastante menos significativo en esa área. Luego hay un elemento que tiene que ver también, por supuesto, con una economía que se transforma en ese sentido, requiere, digamos, instrumentos de regulación más modernos, menos indicativos, menos administrativos, más indirectos, se requiere, sobre los diferentes agentes que ahora van a empezar a jugar en la economía. Y bueno, empieza a jugar, o por lo menos empieza a tenerse en mayor medida en cuenta instrumentos relacionados con la política fiscal, monetaria, cambiaria. Vale la pena decir que uno de los problemas más grandes que tiene Cuba en su arreglo macroeconómico hoy es la dualidad monetaria y cambiaria. Es un problema, una característica del entorno macroeconómico del país que afecta hoy, se entiende, la toma de decisiones, la asignación de factores y recursos en la economía. Había una intención, creo que hay todavía, de poder avanzar en cambiar ese arreglo monetario y cambiario, pero ha sido en la práctica imposible, por una serie de razones, muchas de ellas vinculadas a la situación de la balanza de pagos del país, la acumulación de reservas internacionales, etc. Luego había otro elemento que tenía que ver con el hecho de que, bueno, siendo una economía tan abierta, necesariamente dependiente del comercio y de la finanza externa, bueno, pues tendría que incorporar entonces un mayor involucramiento de la economía internacional esos diferentes elementos, ¿no? Ahí hablé del tema de inversión extranjera, pero también había una serie de propuestas relacionadas con reestructurar progresivamente la deuda cubana, la deuda externa, alguna de las partes de la cual venía, incluso de los años 80, cuando el país declaró una moratoria en el pago de esa deuda y poder ordenar todas las finanzas externas del país, reprogramar todos esos pagos y colocar en una senda más sostenible, esa finanza. Ese proceso se ha logrado en gran medida, con la mayor parte de los acreedores, sobre todo los más importantes, Cuba ha logrado una reestructuración bastante, yo diría, favorable para las condiciones del país, pero bueno, es un proceso que tendrá que continuar necesariamente hacia el futuro. Y luego también hay un elemento bastante sensible, por supuesto, en el caso cubano, que tiene que ver con la política social. O sea, Cuba tiene enseñado, tiene enseñado un esquema social, de políticas sociales, pensado para una sociedad muy igualitaria en términos de ingresos. Y lo cierto es que esa sociedad ya no es tan igualitaria en nuestra sociedad, ya no es tan igualitaria en términos de ingresos. Y hay que repensar la manera en que el Estado quiere actuar desde el punto de vista de las políticas sociales para atender o garantizar la igualdad de oportunidades, para un entorno mucho más complejo, en una sociedad mucho más heterogénea. La situación hoy, o sea, hubo un congreso de partida en este propio año, en abril, donde hay unos nuevos documentos que se están hoy discutiendo dentro de Cuba, que serían como el paso siguiente a esa transformación, donde se consagran una serie de elementos del proceso previo, y se lanzan nuevas propuestas. No voy a detenerme tanto en quizás las características más importantes de estos documentos, porque no son documentos terminados y acabados y aprobados, repito, están en discusión, quizás terminaría haciendo una referencia bastante breve al balance de la evolución económica de estos años y cuál es la situación que tiene hoy. Bueno, ahí quizás se podrían mencionar varios elementos de esa evolución. Yo diría en primer lugar que en los últimos 0 a 7 años, digamos el crecimiento promedio del PIB, del Producto Interno Bruto, ha estado bastante por debajo de las necesidades del país. Ha sido un crecimiento en general bajo, incluso con tendencia decreciente en la mayoría de estos años, quizás con la única excepción del año anterior, 2015, por razones muy específicas. Cuba arrastra en este periodo, pero venía, incluso desde antes, un problema importante, una brecha importante de inversión. El país logra invertir muy poco como porcentaje de su Producto Interno Bruto. O sea, la acumulación neta es bastante reducida. Eso tiene un impacto visible en Cuba en términos de infraestructuras, de creación de capacidades productivas nuevas. Y eso realmente no se ha logrado revertir durante este periodo tampoco. O sea, sigue siendo un problema bastante importante. Hoy habría que decir que aunque se haya hecho un esfuerzo para reordenar toda la mayor parte de la deuda cubana y poner más disciplina en la finanza externa del país, hoy mismo el país tiene un problema serio en balanza de pago. Tiene una crisis en balanza de pago que hoy está muy relacionada, por ejemplo, con Venezuela, con la situación en Venezuela, que está teniendo un impacto y ya este año va a tener un impacto importante en la dinámica de crecimiento de la economía. Quizás el otro elemento, digamos, relativamente nuevo ahora para Cuba, pero bueno, la NEI va a hablar más en detalle sobre eso, son las relaciones con Estados Unidos. Hay un proceso que se inicia, se lanza en el año 2014, por supuesto, todos estamos claros que sería muy largo, en todo caso muy complejo. La mayor parte de las regulaciones del embargo están vigentes todavía. Pero sí es cierto que ese lanzamiento limitado, relanzamiento limitado, ya va teniendo un efecto, digamos, en algunos elementos, en este caso, favorables para Cuba. Por ejemplo, el flujo de visitantes se ha incrementado de manera sustancial. Habría que decir que no solo desde el mercado norteamericano, sino también desde otros destinos, por diferentes motivaciones, pero no ha sido suficiente para compensar el efecto negativo que viene de otros procesos. Para terminar, diría que, digamos, Cuba atraviesa en este momento una etapa bastante, yo diría, singular y compleja de su historia, sin lugar a dudas. Hay un gran debate dentro del país acerca de la mayoría de todos de estos elementos que yo he mencionado. Hay visiones, varias visiones, visiones diferentes dentro de la nación, acerca de cómo queremos proceder, el ritmo, el alcance de todas estas transformaciones. Ahora mismo, la coyuntura económica quizás no ayuda a vislumbrar tan claramente el futuro. Y, bueno, yo creo que el panorama que tenemos a corto plazo es, bueno, yo diría que, sobre todo, continuar este proceso de transformación, estos documentos que tracen de alguna manera un camino, poder, digamos, echarnos hacia adelante y quizás, o sea, un poco nosotros habíamos sostenido que en inglés se utiliza una expresión low-hanging fruits, lo más fácil ya se hizo, ¿no? Ahora viene la etapa más compleja. O sea, las decisiones más duras, las decisiones más de fondo, de más calado, empiezan ahora. Y, bueno, si no, digamos, si no se avanza a un ritmo suficientemente importante, quizás no se le imprima el dinamismo necesario a la economía. Y es lo que quizás todos estamos, de alguna manera, esperando, ¿no? Entonces, yo lo dejaría ahí. ¡Gracias!